DJ y Alessi produciendo con la cosa. Oralus Deocen No, o, 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 o. Donde, donde te veas te guardas tus pecos son. Por eso, donde te veas te guardas tus pecos son. Tu, 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 tu pecos son. Donde te veas te guardas tus pecos son. Donde te veas te guardas tus pecos son. Tu, 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 tu pecos son. Ya, ya te di la luz que deje de está privando en hot. Tú eres rabia, da full de miedo a tu corazón. Donde te veas te guardas tus pecos son. Rueda de camión para rodar tu métalión. Cabezón de un Cachazo Te saco un gichón Cabezón de un cachaço Te saco un gichón Cabezón de un cachaço Te saco un gichón 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 Y te hacemos Y te hacemos Y no se coja esa 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 Donde te vea te guarda tu pecozón, donde te vea te guarda tu pecozón, tu pecozón, tu pecozón. Dixon, Bosch, Ignacio, DJ y Alesi, produciendo. Esta es la parte dos del Kla Kla Kla, wey. Hoy en cuanto mismo, te hacemos. Y te hacemos